Se mueve para Ferretira, perdió, ganó Bow y cortina bien el bicho Gómez. Descarga bien para que venga por el campo Barrito y ataca Nuz de frente al arco para que venga Marcelino Moreno, va por afuera Marcelino, empala para Carrasco, viene Carrasco, tocó para Marcelino, habla cancha por derecha, le toca en el pideapollo, pita y marca, tiro libre granate en campo propio. Baterías Dubini, compañía, todo en baterías nacionales, importadas e industriales. Molina derrotea 1199, Lomas de Zamora, teléfono 4244-2663. Tiro libre defensivo corresponde a Nuz, primer minuto claro, esto recién arranca Mariano, pero por lo menos la iniciativa, como vos lo marcaste en la previa, la quiere tener Racing. Es cierto, Racing con la pelota, Nuz espera, una característica en Nuz, Marcelino Moreno pegado a la raya por izquierda, Tiro, Rius, bien por la derecha, tiene un referente de área por el momento el equipo de Nuz. Zurbigen la perdió, robó bien Lautaro Martínez para Bou, va la pantera de Concordia, mano a mano, pie a pie, área mayor de la gente, granate, viene Bou, centro pasado, segundo palo, golpe de cabeza de Martínez, ¡gol! Gol, 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 derrote, 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 lo hizo el pibe de sus 20, Lautaro, Lautaro Martínez, la perdió a Zurbigen en el área defensiva de la gente, granate, capitaliza la bocha de la pantera de Concordia, Gustavo Bou, centro con mucho rosca, al punto penal, parietal derecho y a cobrar del error del zaguero de la Nuz, aparece Bou, simplifica con un golpe de cabeza, Lautaro Martínez, tres minutos, tres minutos, amanece el play para la vizanera, Martínez, gol, Racing, Racing 1, Lanús, cero. Y se le quemaron los papeles rápido a los defensores de Lanús, que dudaron en rechazar o salir jugando, eligieron lo primero, ahora Bou capitalizó todo, Lautaro Martínez cerró por adentro, lo que Bou hizo fantástico con ese centro de zurda, Lanús ahora tendrá que cavarle el esquema rápidamente, a los tres, ya pierde el grano del visitante. Segundo gol de Martínez en 21 partidos con la camiseta de Racing, con este resultado la Academia se ubica séptimo en el campeonato con 24 puntos. Sale Juan de Racing con el pulpo González, descarga bien para que venga Luciana Güell, ataca la Academia, pase filtrado a espaldas de Carrasco para que venga Bou, corta su frijen, la bocha que va soltando, aparece Acuña, viene Acuña, el hombre desaparece de Neuquén, va por adentro Acuña, dos en el camino Acuña, área más el Acuña, tocó para Bou, se va al piso, va al piso, lo tocaron, final. Lo tocaron al hombre de Racing, a Bou, lo agarraron de la camiseta dentro del área, penal, 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 penal para Racing, minuto 23, minuto 23, había mejorado un poco Lanús, penal, penal, penal para la Academia. Ay, 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 cuantas dudas. Me da la sensación que el jugador de Lanús lo carga por la espalda, pero me parece que no llega a hacer falta. Se apuró Rapalini, que tiene que decidir en una minésima de segundo, pero para mi gusto necesito el apoyo de las televisiones. Sí, señor, lo repitieron, Nico, pregunto, la falta cometida contra Bou. En un deporte de contacto no me pareció penal. Coincidimos en el sector prensa con Marino Manzanel, un penal dudoso le otorga a Racing, lo que reacomvertir en gol Gustavo Bou. Somos el futuro de las grandes, somos Radio del Plata. 24 tenemos, 24 tenemos de primer tiempo, Racing 1, Lanús nada, penal para la Academia. Va a pegarle Gustavo Bou, agazapado el arquero Andrada, el buen arquero del primer equipo de Lanús. Agazapado con la marcación de Rapalini, penal para Racing. Gana Racing por la mínima diferencia. Penal Académico, está en la orden Rapalini. Va a pegarle Gustavo Bou, la pantera de Concordia. Atención, toma carrera, punto, le pegó Bou. ¡Gol! 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 De Racing, de Racing, Gustavo Bou lo hizo. Le cambió el palo al arquero Andrada de Lanús. Se abraza en la puerta del túnel con el Licha López que lo mira de lejos. Gustavo Bou lo hizo. La pantera de Concordia del Emperriano. Gana Racing, señores. Gana Racing en Avellaneda, fecha 15. Minuto 25. Minuto 25, primer capítulo. Bou de penal. Racing, Racing, Racing 2. Lanús, 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 0. Y bueno, y si me das lo que no merezco, los jugadores de jerarquía cambian todo por gol. Esa es la gran diferencia que estamos viendo en cancha. Lo poco que generó Racing lo convirtió 100%. Lanús estaba acomodando en el partido. Pero es cierto que lo pateó el arco. Quinto gol para Gustavo Bou en esta temporada. Suma 40 goles en 91 partidos con la camiseta de Racing. Ataca Racing por la franja. Le sacó con Bou. Va la pantera. Bou apuntó. ¡Le pegó! ¡Le pegó al arco Bou! Exigido, por cierto, con la marcación de Montesairín. La bocha pasó lejos del caño de Andrada. Recupera con saca de acogranate. Gana Racing 2 por 0. 7 minutos del segundo capítulo. Buscas un usado o un 0 kilómetro de Storm Motors. Todas las marcas, todos los modelos y la mejor financiación. 0800 345 60 07 stormotors.com.ar Que no falte en tu mesa. Fideos huevolín con huevo y semolín. Kevin Ebon, área mayor de Lanús. Saca el centro para el segundo palo. Le pegó a Cuña de Sur. ¡Gol! 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 Racing, golazo, 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 golazo. El huevo a Cuña. Otra bocha perdida. En el medio campo Granate. La robó Gustavo Bou con paso de pulpo. Diego González, el centro de la muerte. Como marcan los libretos, un seto hacia atrás. Y apareció de media vuelta el huevo a Cuña. Con pierna derecha al ángulo superior derecho de Andrada. Y a cobrar. ¡Golazo, golazo de Racing! Cuando había mejorado el táctico el equipo de Almirón. Otra puñalada de la academia. ¡Golazo del huevo a Cuña! 8 minutos. ¡8 minutos del complemento! ¡Acuña lo hizo! ¡Golazo de Racing! ¡Racing! ¡Racing 3! ¡La Nuz 0! Y apenas pudo respirar la luz. Y enseguida, Racing sale de contra. Y enseguida, Andrada deja una pelota muerta en la salida de fondo. Y ahí va Racing otra vez. Y ahí va Racing, copilló con falta de ataque. Falta decidió el ataque. Bien lo marcaba su comentarista. Pelota muerta. Y fue el gol Racing. Y Andrada la dejó muerta. Y otra vez Bou. Y si a Bou lo dejaste en el uno contra uno. Se encara. Te mira a los ojos. Y te pinta la cara. Está encendido Bou. Y por... Y esto fuera poco. Acuña apareció por izquierda. Pero cierra con derecha de volea. ¡Golazo! Como lo dijo el relator Granados. Es una fiesta bellanera ahora. 3-0. Y esto parece partido liquidado. Sexto gol de Acuña. Junto a Lisandro López son los goleadores de este Racing. Suma 18 goles en su carrera. Y además Racing, qué buena campaña local. Porque sacó el 57% de sus puntos. Y porque ganó 5 de los últimos 6 partidos en el cilindro.